Tengo una chica vacilona, siempre que así viste a la moda Oye chica, vacilona Los domingos cuando va el baile, su mirada sexy me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Cumbia Tengo una chica vacilona, siempre que así viste a la moda Oye chica, vacilona Los domingos cuando va el baile, su mirada sexy me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Música 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 Música